La Ruta 66 La Ruta 66 es una carretera que se encuentra en Estados Unidos, que tiene en su haber varias leyendas de las cuales compartiremos algunos pequeños aspectos en este pequeño video. En la sección de la carretera que pertenece a Catosa, en Oklahoma, los conductores prestan especial atención, pues no quieren salirse del camino y en un giro equivocado y por error terminar en la carretera 412, pues son dirigidos hasta el cementerio de Timber Ridge. Justo en este lugar se puede ver a un pequeño niño nativo americano, parado a mitad del camino con su bicicleta. Hay quienes solo lo observan, pero muchos otros lo han golpeado, por la rapidez en la que aparece frente a los vehículos en un momento a otro. Al bajarse del auto a prestar ayuda al herido, este ya no está, ni siquiera su bicicleta. Pero se observan en los autos las abolladuras, o marcas de manos ensangrentadas en el parachoques. Algunos otros solo lo han visto ir de rodillas por el camino todo herido, pero al acercarse hasta donde está, el chico solo se desvanece. Y es porque se dice que hace algún tiempo ese niño fue atropellado en ese preciso lugar de la carretera y enterrado en la primera fila del cementerio de Timber Ridge. Reno es otra ciudad a lo largo de la ruta 66 que cuenta con su propia leyenda. Al circular por ahí puede verse el fantasma de un hombre jorobado, vistiendo un abrigo marrón y un sombrero que le cubre los ojos. Le encanta aparecer en la noche de niebla o de lluvia, pidiendo a Benton o alguien que lo lleve en su auto. Dicen que es un tipo educado que agradece la buena acción y pide que lo dejen en el camino pocos metros después. Al reanudar la marcha puede verse que el hombre camina frente al auto, sin importar cuánto se acelere no se le puede rebasar. Durante varios kilómetros se mantiene flotando al lado del camino, hasta que simplemente desaparece. Arroyecto Plantero